Este 22 de agosto se rinde homenaje a los héroes sin capa, aquellos que son conocidos como matafuego y traga humo, esas personas que tienen la profesión que de niños la mayoría soñamos ser. El día de hoy celebramos a los bomberos. El control y extinción de incendios son dos de las funciones más conocidas por los bomberos, sin embargo su labor no para ahí, ya que también realizan búsquedas, salvamento, rescate, control de fugas de gas, así como labores de vigilancia y control de cualquier tipo de sustancias peligrosas que ponen en riesgo la integridad de las personas. Es por ello que este 22 de agosto en nuestro país celebramos a estos héroes sin capa, debido a que fue un día como hoy pero del año 1873 allá en el puerto de Veracruz es que se creó el primer cuerpo de bomberos. No fue un camino fácil para los traga humo, ya que fue hasta el año de 1951 en que se les pudo otorgar el carácter de heroico cuerpo de bomberos por decreto presidencial. Por tal motivo, el día de hoy, el heroico cuerpo de bomberos del municipio de Dolores Hidalgo, en punto de las 7 de la noche, celebró una misa en el Templo de la Salud, en el cual acompañados de amigos y familiares acudieron a dar gracias por permitirles tener tan dedicada profesión. Posteriormente de la celebración religiosa, los integrantes de bomberos realizaron una pequeña convivencia en la cual compartieron los sagrados alimentos con los asistentes. De parte de todo el equipo de TV Independencia y la ciudadanía en general, agradecemos y felicitamos a cada uno de los integrantes de tan benemérita institución, porque para ser bombero se necesita algo más que estudiar unos cuantos libros y aprender ciertos conocimientos técnicos. Tienes que tener el corazón de un león y la valentía de un guerrero. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Brian Galván, informó Mario González.